Ya estamos de regreso y ahora tenemos nuestro segmento de entrevistas. En el día de hoy vamos a recibir y a darle la cordial bienvenida a David Flores, quien es presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de la SUAI. Él está también acompañado de Soledad Siavichay, quien es vocal del directorio de ACBIR de la SUAI. Un gusto tenerlos en Telerama Noticias. Bienvenidos, ¿cómo están? Sabemos que se viene la Semana del Corredor Inmobiliario 2024. David, ¿cuál es el objetivo de realizar este encuentro dentro de un sector tan interesante y que moviliza mucho, dinamiza mucho economía en una ciudad y en una provincia? Claro que sí. Muchas gracias antes que nada por la invitación. En esta ocasión nosotros le hemos querido dar un giro a este evento en realidad y es la primera vez que vamos a extenderlo para que sea una semana entera de actividades hacia los socios. No solo hacia los socios, el objetivo principal es que la ciudadanía pueda conocer más de la asociación, de todos los servicios que nosotros brindamos a los mismos, aprovechando, valga la pena mencionarlo, este tema de informalidad que está surgiendo últimamente. Que siempre acudan a las fuentes oficiales, que se aseguren al 100% antes de vender una propiedad, que nos contacten previamente. Nosotros estaremos siempre gustosos de ayudarles con la información, con el listado de socios totalmente capacitados para que puedan interferir o intermediar en la transacción de su propiedad. Soledad, usted es vocal del directorio de ACVIR, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de la SUAI. ¿Por qué es importante acudir a un corredor que forme parte de su asociación en este caso y también desde las personas que quieren ser parte de la asociación? ¿Cómo se puede hacerlo? Porque es importante que la ciudadanía conozca que existe precisamente una entidad regulatoria y organizada en el sector inmobiliario en la provincia de la SUAI. Bueno, nosotros como directorio hemos priorizado el tema de capacitación a todos nuestros socios. Bien decías, hay muchas personas que se dedican al corretaje en el momento. Lamentablemente no tienen el profesionalismo que normalmente nosotros damos. No es lo mismo no capacitarse como capacitarse. Es lo mismo que sucede en el sector inmobiliario. Bueno, nosotros normalmente tenemos 20 horas de capacitación al mes y nuestros socios tienen este tipo de capacitación gratuita. Justo en la semana del corredor inmobiliario vamos a tener toda la semana de capacitación para ellos y también para el tema de la ciudadanía. Va a ser abierto para que nos conozcan, para que sepan de nosotros, sepan que si no exigen una licencia inmobiliaria, no hagan transacciones inmobiliarias. Perfecto. Y también es importante, ya que lo tenemos ustedes aquí, un poquito realizar un análisis de cómo se encuentra actualmente el mercado. Existe una percepción ciudadana de que los montos, tanto de renta como de venta, los temas de plusvalía en la provincia, se han incrementado considerablemente en el último año. Ustedes nos dirán exactamente desde cuánto, porque entiendo que ustedes monitorizan mucho el mercado. ¿Y cuáles son los aspectos que podrían estar generando esta situación? Sí, correcto. Y bueno, este tema de especulación no es exclusivamente del último año. Ya siempre se ha dado y se da básicamente porque no hay una asesoría adecuada de por medio. Nosotros siempre recomendamos a los clientes, antes de vender su propiedad, antes de colocar en arriendo, o sea, la actividad cual sea, asesores con un profesional, con un perito evaluador, que le indique exactamente cuál es el valor exacto de su propiedad, de tal manera que la negociación no se caiga dentro del mercado y así se la pueda vender más rápido. En la práctica, lamentablemente, muchas personas a veces en el afán de vender rápido su propiedad, colocan valores que están por fuera del mercado y eso obviamente ocasiona especulación. ¿A la alza o a la baja? Normalmente hacia la alza. Normalmente es lo común. Entonces, eso genera especulación, ocasiona que los créditos hipotecarios no se desembolsen en el momento que se lo debe realizar porque no coinciden los precios. El comprador pierde tiempo, el vendedor pierde tiempo y es ahí donde nosotros estamos como asociación siempre para poder ayudarles en ese proceso en intermediación. El fenómeno migratorio que es especial que vive la ciudad de Cuenca por los aspectos que hacen que sea una ciudad muy apetecida, no solamente a nivel internacional que es conocido la migración extranjera europea, estadounidense que radica en la ciudad, sino también un fenómeno ya a la interna. Vemos ya muchas personas de la ciudad de Guayaquil que están queriendo venir a vivir a la ciudad. ¿Estos aspectos tienen que ver con esta especulación? Sí, sí, André. Incluso, no solo Guayaquil, casi yo diría la costa ecuatoriana. Son muchas personas de Machala que pueden tener su negocio online y tranquilamente pueden vivir acá en Cuenca. Les encanta la ciudad, la tranquilidad, la paz y eso sí ha hecho que tengamos una alza tanto en alquileres como en ventas. Siempre ellos como vienen de un tema de tal vez que buscan aquí en Cuenca igual tener, estar dentro de un condominio, por ejemplo, estar dentro de un edificio, buscan seguridad por lo que vienen. Creo que en Cuenca tenemos todavía la dicha de estar tranquilos, pero ya tenemos un poco de luz roja en algunos sectores. Así es. Y bueno, para analizar precisamente todos estos aspectos y poder mejorar, entiendo yo, la experiencia, el servicio, la certificación como tal de las personas que se dedican a las bienes raíces, viene la semana del corredor inmobiliario. Por favor, coméntenos cuándo se va a realizar, cuáles son los aspectos que se van a considerar en estos días y quiénes pueden ser parte, por supuesto. Justamente, Andrea, continuando este tema de la profesionalización, muy posiblemente el día lunes 3, que va a ser la inauguración del evento, vamos a dar buenas noticias a toda la ciudadanía y a nuestros socios. Estamos ya culminando el proceso para que el tema de corredor inmobiliario pase a ser ya una carrera de tercer nivel. De tal manera que la academia sea la que asuma desde ahora en adelante las competencias de dar este curso. Normalmente lo hacía cada asociación a nivel provincial, pero esto generaba algunos problemas. No le exagero con lo que le voy a decir. Cada semana nosotros en la asociación tenemos denuncios, reclamos de personas que se sienten estafadas por temas de depósitos de dinero, de pagos que no han sido reembolsados. Y claro, cuando nosotros hacemos la verificación en nuestro listado, resulta que son personas que no tienen una licencia, que son informales. Pareciera que últimamente para dedicarse al tema de bienes raíces basta con tener un celular y subir bonitas fotos de redes sociales, y eso no es el tema. El tema está en profesionalizarse. El lunes 3, que es la inauguración en la Cámara de Comercio, que estarán acompañándonos autoridades, socios y público en general. Esperamos dar estas buenas noticias de que esté ya concluido el proceso de la carrera de tercer nivel. Continuamos los demás días, el martes, con charlas con arquitectos reconocidos, constructores de la ciudad, porque la idea de este evento es integrar a todos los gremios, no solo hacerlo exclusivo para la intermediación, sino integrar a constructores, promotores, etc. El día miércoles tenemos capacitaciones de drones, específicamente para nuestros socios. El día jueves nos va a acompañar la dirección de Avaluz y Catastros, con quienes tenemos una excelente relación, dándonos también algún tipo de asesoría. El día viernes tenemos programado un coctel inmobiliario, igual con socios, público en general. El día sábado tenemos programado un networking con nuestros socios y queríamos ponerle un refresh a toda la semana que tenemos un taller de risoterapia para nuestros colegas. Y el día domingo cerramos con broche de oro, con la Pet Race, junto a San Isidro que estamos programando. Muy bien, bueno, entonces recordemos la fecha del inicio de la semana del corredor inmobiliario, el lugar en donde se va a realizar, y pues para las personas que de pronto quieran ser parte de su asociación, que quieran hacer el proceso de licenciarse, que nos parece fundamental justamente por estas experiencias que se vienen dando, ¿cómo lo pueden hacer, por favor? Sí, por supuesto. El día 3 de junio va a ser la inauguración a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Cámara de Comercio, ubicado frente al Parque de la Madre. Esperamos, reitero, y dar la buena noticia de que lancemos ya la carrera de tercer nivel, y a raíz de eso, pues esto estará abierto a todo el público. Es una carrera como cualquier otra, derecho, arquitectura, etcétera, así que no habrá filtros o digamos que requisitos previos, todo el mundo lo podrá acceder. Y para el caso de las personas que ya tienen experiencia previo, que ya tienen una licencia, como es el caso de la mayoría de socios de nuestra asociación, malgada la redundancia, entrarán a un proceso de validación de conocimientos, de tal manera que tomen módulos complementarios, pero al final obtengan su título de tercer nivel. Excelente. Bueno, muchos éxitos. Gracias. Y bueno, nos ha acompañado esta tarde David Flores, el expresidente de la Asociación de Bienes Raíces de la SUAI, acompañado de Soledad Xavichay, quien es vocal del directorio también de ACBIR-ASUAI. Gracias. Vamos a hacer una corta pausa, enseguida tenemos más noticias para ustedes.